¿Qué tal amigos de Vecino Político? Es un gusto tenerlos de nueva cuenta en esta videoinformación que ya tengo lista para ustedes queridos vecinos. Mi nombre es Cristian y hoy amigos tenemos que hablar de este personaje del panismo que pues realmente hay que ser sinceros y pues darse cuenta también y reconocer también que Mauricio Vila es un creo que contrincante el mejor que tiene la oposición para pelearle la presidencia a la 4T en este 2024 y es que Mauricio Vila para los que no lo conocen es el actual gobernador del estado de Yucatán un estado que quizás no se da a conocer mucho pero lo que sí es reconocido a nivel nacional es que es el estado más seguro de todo el país y eso habla de la gran seguridad de la cual gozan los yucatecos hoy en día y pues hay que reconocer como les digo las partes malas que tiene la oposición que son demasiadas en el caso de este gobernador realmente pienso que es alguien que puede sí darle una batalla dura a la 4T salvo por un detalle que no es un personaje político conocido prácticamente a nivel nacional hace unos días presentó su cuarto informe de gobierno y de hecho se hablaba o se cree que sea el último informe de gobierno que realiza Mauricio Vila para los yucatecos porque porque ronda la idea por su cabeza de querer llegar a ser presidente de México pero en este informe pues prácticamente fueron buenos resultados y lo que llama la atención amigos aunque ustedes no lo crean es que hay varios integrantes de la 4T que estuvieron presentes en este informe de hecho el presidente lo ha dicho es un buen candidato por parte de la oposición para contender rumbo a la presidencia de la república eso lo ha mencionado el presidente en las mañaneras pero Marco Cortés parece que tiene la mira en otros lados y eso quizás sería bueno para nosotros que apoyamos la 4T porque aunque les digo que reconociendo el trabajo que está realizando en Yucatán Mauricio Vila pues la realidad es que no deja de ser panista y eso es un punto que está muy en su contra adicional a eso que no repito no se ha dado a conocer en todo el país creo y considero que tiene estando a la par con Adán Augusto el secretario de gobernación Adán Augusto López que a pesar de que es una gran persona un buen candidato creo incluso que sería el que más apegado al proyecto de transformación está al del presidente López Obrador pero las encuestas han dado una marca muy importante de que no ha terminado de repuntar el secretario de gobernación claro todavía falta muchísimo pero al menos hasta ahorita poco a poco Adán Augusto López va dándose a conocer está en un lugar que realmente le da la oportunidad de tener esto cosa que el gobernador Mauricio Vila no tiene todavía y tampoco se ha movido como para darse a conocer a nivel nacional que esperemos verdaderamente les digo que no se lance de candidato porque como repito creo que él sí es el único contrincante el cual le puede dar pelea al proyecto de la cuarta transformación él sin embargo se ha manifestado a los dirigentes de la alianza va por México de establecer los tiempos y procesos claros porque se han degustado por ejemplo de tener a una Lili Tellez como presidenciable imagínense a Tellez de presidenta yo no le veo absolutamente nada a Lili Tellez de hecho él creo que ha sido de los opositores el que menos se ha enfrascado en atacar al presidente y tan es así que ha trabajado en conjunto con la misma 4T así que la sugerencia que da Mauricio Vila a la oposición es que armen un grupo de trabajo que labore un proyecto de nación que el candidato de la alianza opositora lleve en el 2024 a los ciudadanos por eso es una persona más conciliadora pero aunque tenga las mejores intenciones Mauricio Vila no quita amigos que los dirigentes que están actualmente en la coalición pues la verdad es que no dan ni una sola y es que en un debate con Ruiz Gili hablaron de este posicionamiento de Mauricio Vila para competir por la presidencia de la república vamos a escucharlos lo conoce muy bien en Mérida me imagino que lo conocen en Campeche lo conocen en Quintana Roo tal vez alguien lo conozca un poquito en Tabasco un poquito en Chiapas y hasta ahí llega porque no no lo digo es que tu gobernador Mauricio Vila no ha hecho el otro día hablábamos como Vicente Fox desde que era diputado traía muy claro que él quería ser candidato a la presidencia que cuando le quitaron o le arrebataron o le hicieron trampa la primera vez que fue para gobernador hizo un ruido impresionante y que desde que llegó a ser gobernador desde el primer día hacía declaraciones que que tenían importancia en el ámbito nacional porque no se circunscribía él solamente hablar de lo que ocurría en Guanajuato hablar de lo que ocurría en el país en el mundo se supo proyectar muy bien Mauricio Vila no lo ha hecho nos va a tener que hacer una campaña contra el tiempo a fin de cuentas a ver jorgina tú querías añadir sobre este tema sí bueno lo que quería decir primero es que acá desde el centro de la ciudad de méxico pues vemos como los candidatos más los que viven más aquí en la ciudad de méxico por ejemplo estamos hablando de santiago krill de lily telles que son posibles candidatos a la presidencia conocemos mucho a xochitl galves porque quiere ser jefa de gobierno en la ciudad de méxico etcétera pero sí sabemos poco de algunos gobernadores sobre todo de aquellos gobiernos creo yo en mi opinión que tienen pues mucha paz en su estado en donde no son una nota porque hay muchísima seguridad mérida por ejemplo está entre las cinco ciudades más seguras en el país y en general el estado es uno de los más seguros del país si no es que es el más seguro dependiendo el inegi es lo que dice hoy por ejemplo en la encuesta de seguridad y mauricio vila es un abogado de 42 años no nació en yucatán nació en la ciudad de méxico pero ha vivido ahí toda su vida es gobernador desde el 2018 y bueno finalmente ha obtenido varias intervenciones en los medios diciendo porque van y le preguntan bueno si te vas a lanzar o no quieres o no y finalmente ayer dijo que sí quiere pero que no quiere dejar de ocuparse de yucatán hasta los cuando los tiempos legales lo marquen y que no porque todos los demás estén ya en campaña paseándose por todo el país él lo va a hacer yo creo que es si no lo hace se lo va a llevar el tren yo creo que es uno de los candidatos posibles más fuertes que podría tener el pan pero perdóname con la actitud que trae que no lo va a hacer se convierte en un candidato sumamente débil exacto si no sale y si no lo conocemos aunque bueno esta semana ya salió los medios nacionales y se ve que ya está haciendo su propaganda escuchamos muchos spots de que fue su cuarto informe de gobierno etcétera antes hace unas semanas apenas pues no sabíamos bien quién era mauricio vila ahora ya sabemos que ya levantó la mano que le va muy bien en el estado etcétera y que sí está interesando pero sí bueno pues nosotros sabemos desde acá pues hay que empezar a hacer hay que empezar a salir digamos no y bueno uno de los temas es que yo creo que es un candidato pues no no revolucionario digamos como lily telles en términos de pegar en la mesa y de insultar al presidente está siguiendo la misma estrategia andrés mal lópez obrador pero al revés y el ataque la polarización funciona ya se dio cuenta yo creo que yo creo que tenemos que fijarnos en candidatos que si hayan gobernado es el caso de mauricio vila que pues es gobernador de yucatán o por ejemplo de curi que fue gobernador bueno que es gobernador en guanajota yo no más diría a tasa anualizada de homicidios dolosos en la tasa de criminalidad o sea delitos por cada 100 mil habitantes yucatán 1.5 1.5 te vas a quintana ruiz sube a 35.2 a campeche a 17.9 a tabasco 14.5 chapas 7.8 las cala punto 9 ahora te vas a va a california 71 2 sonora 77 1 colima 94 2 o sea es un revanso de paz yucatán hay que decirlo lo digo pero además hay algo muy importante la cultura de la denuncia que hay en yucatán es impresionante denuncian porque se roba porque se roban una gallina porque se roban una cartera se denuncian por cualquier cosa en todo momento porque creen en la justicia yucatán denuncian porque les resuelven tal vez más que en otros lugares del país su problema claro porque en otros lugares saben que si denuncian no van a hacer nada aquí no denuncias es correcto no denuncia por eso en méxico se denuncia creo uno de cada 10 delitos algo así las encuestas que he visto hasta el momento le aseguran a yucatán que va a repetir es las las encuestas que he visto claro son muy prematuras pero está muy bien amarrado el pan allá en yucatán hay que decirlo rodrigo la vez la última elección de local de 15 diputaciones locales 14 las ganó acción nacional y una la ganó morena el que se responde es totalmente el pri está de fuerte está muy fuerte es un estado es un bastión panista hay que decirlo como fue más california durante décadas hasta que yo un tipo que echó todo a perder y ahora es de morena eran las dos penínsulas eran los dos penínsulas como les mencioné amigos integrantes de la 4t estuvieron presentes en este informe de gobierno de mauricio vila como la senadora olga sánchez cordero así como luisa alcalde también estuvo presente esto habla de que no se no busca el conflicto ni la pelea con la cuarta transformación al contrario trabajar en beneficio de los ciudadanos que a él le toca gobernar y la verdad es que ojalá mauricio vila fuera o estuviera de parte de la cuarta transformación desafortunadamente es panista y como les dije esto genera demasiada desconfianza ante un personaje como él que a diferencia de mauricio curi como ellos pretenden señalar como un gran gobernador la realidad es de que hasta el momento pues ha pasado desapercibido mauricio vila y esperemos que siga así porque al final de cuentas no es lo mismo gobernar un estado que gobernar todo un país y yo creo que tiene mucho que demostrar todavía mauricio vila como para poder ser considerado alguien que puede ser presidente porque ya hemos visto que como gobernadores pueden realizar un buen trabajo y luego llegan a la presidencia y paz sumecha hacen y deshacen lo que no hicieron en toda su trayectoria política lo terminan culminando como presidentes así que mejor diría yo que hay que esperar pero esto fue lo que dijo mauricio vila en esta entrevista donde habló si él participará en esta contienda presidencial mira se ha manejado esa posibilidad y yo creo que hoy si se habla de esta posibilidad es por el trabajo que estamos haciendo las y los yucatecos porque está en el trabajo de un gobernador y hoy en yucatán lo que hay son resultados hoy en yucatán somos ejemplo en generación de empleos en seguridad en en crecimiento económico en cuidado del medio ambiente entonces yo creo que en yucatán mientras hayan resultados seguramente mi nombre va a estar sonando si me preguntas te gustaría ser presidente si si me gustaría a cualquier político le gustaría es como si le preguntes a un futbolista si quiere jugar en el real madrid te va a decir que sí no pero también creo que hoy mi principal compromiso es con los yucatecos que me dieron la oportunidad de de gobernar y todavía tenemos muchos proyectos a mí cada año nueve meses como gobernador que se pasa muy rápido pero que hay muchos proyectos que queremos aterrizar y que queremos concretar entonces para mí los tiempos ahorita no son los que son para otros a mí sí me gustaría para poder tomar una decisión pues esperar los tiempos legales que seguramente se van a dar entre mediados y finales del año y es cuando yo podría estar en condiciones de tomar una decisión de si competir por una candidatura o quedarnos donde estamos pues mira los tiempos legales son campañas internas de los partidos entre finales de noviembre principios de diciembre y hasta el mes de enero entonces bueno yo creo que eso serían los tiempos seguramente la decisión se tomará un poco antes pero yo no me veo saliendo de yucatán antes no si es que yo llegara a tomar esa decisión pues ahí lo tienen amigos yo creo que prácticamente está diciendo que no va a ir como candidato a la presidencia aunque se está manejando su nombre por parte de los panistas y él pues evidentemente que va a responder quiere ser presidente por supuesto como yo creo que todos los que están en la política pero ya de ahí a que sea el momento prefiere terminar su compromiso con yucatán y más adelante a lo mejor verá qué es lo que hará como para darse a conocer les digo el trabajo que ha realizado en yucatán para los que no conocen el estado de yucatán es un estado que tiene un crecimiento bárbaro que si bien estuviera en el norte todo mundo hablaría de de yucatán pero geográficamente está en el sur y eso le complica un poco más su camino a la presidencia a mauricio vila además de tener que enfrentarse a poderosos candidatos como lo es claudia shenbaum marcelo ebran el secretario adán augusto lópez y también noroña ni qué decir también trae una maquinaria morena y la 4t que se ve difícil que aún siendo un gobernador que está realizando un buen trabajo en yucatán pueda ganarle a cualquiera de estos candidatos de morena así que amigos de vecino de político como siempre es un gusto que me hayan acompañado en esta video información los invitamos a suscribirse al canal vecino político también los invito a mi canal politiquero noticias donde subimos contenido todos los días si el video les gusta por favor regálenos su poderoso like y ayúdennos compartiendo este video con sus amigos sigan teniendo un excelente día amigos nos vemos en una próxima video información es cuanto